NUVO ENTERTAINMENT ENTERTAINIMIENTO PARA NUV STORM PARA DESBLOQUEAR SU GESTO Y CLARO, VAMOS A INTENTAR GANAR NO COMO EL VIDEO PASADO Es que amigos, ya nos encontramos otra vez aquí en Fortnite Esta vez para cumplir las misiones de STORM con el señor Torle Que ya las cumplió Y ahí nos muestra alguna de sus habilidades Ahí sí he estado jugando Un poquillo para subir más de nivel Y poder alcanzar al señor Torle Que iba muy adelantado Estos dos niveles abajo, men Se ve que has estado jugando como enfermo De hecho solo jugué ayer Ayer en la noche Ayer en la noche subí 10 niveles De hecho la primera, vamos Por eso te digo, me acuerdo de la primera De que otra me acuerdo, a ver, a ver Ah, ya me acordé Ya me acordé de la segunda ¿Está complicada? Es más, ya me acordé de las otras dos No está complicada La puedes usar ahorita, de hecho Ah, no No, porque tiene que salir del lado Lalo, vas muy abajo Intenta Porque no creo que llegues Intenta irte a la verita que está acá Allí en el Tachala Ok Está del otro lado Si llega Me encanta la mochilita de Sentinela ¿La chompa? Ajá Ya Con acercarme tantito ya está Te dije Me acuerdo que estaba muy Easy peasy Ok No me está indicando la segunda Y ahorita tenemos que terminar la partida Para averiguarlo Eh, sí Es lo que te decía Que nada más puedes hacer una por partida Porque hasta que no acabe la partida No te da la siguiente Ok, ok Quieres Intentar Ganar Esto Sí Intentemos ganarla Ah, aquí hay un vato ¿Dónde? Esas bobadas no importa Pues con esas bobadas subí de nivel No, no, dije bobadas Dije huevadas Ah, tení bobadas Casi no te escucho Dije hueva Están peleando por allá Ya te los veo Pues sienta, güey Fíjate que ya me llegaron los audífonos Pero sienta que no tienen un micrófono ¿Es en serio? ¿Ah? Me bajé Ah, ¿sabes qué? Yo lo voy a dar en su madre Ya me tienen Están acá, güey Acá hay un vato Ya lo sé O sea, estoy hablándole a él Ah Espera Espera, espera, espera Ah, el tanque, ¿verdad? Bueno Espera, espera, sí Sí, sí, sí Tiene razón, tiene razón Vamos a ver Si a los dos nos las da Ok Yo le disparo a uno Tú le disparas al otro Cuando te diga, ok Yo le disparo al de la izquierda ¿Listo? Ok Una Y tú al de la derecha Dos, tres Se me acaban unas balas Bueno Exploto Bueno Este Creo que a mí no me da Me la dio Pero a ti sí Eso es bueno Sí Setenta ¿Balas de qué? Necesitas No, bueno Me refería a que Este, tenía que cargar Balas, pues Bueno La historia aquí Es que el señor Toll Compró Unos Quería comprar Unos Manos libres Venga Te lo dejo Abre Gracias Y este Por accidente Por hacer ese destino Compró Tres Métete el estudo grande Ajá Correcto Cobre tres Básicamente por estúpido Compró tres Alguien me disparó Estoy seguro que alguien me disparó Sí Ya lo vi Te llamabas Vientos Te llamabas Papi Compró tres En hogar de uno Y bueno Me ofreció Me ofreció uno Entonces Yo también estaba emocionado También el Abraham me compró Ah, el Abraham el otro Ajá Ah, estuvo bien entonces Otro cabo ¿Dónde está? Ahorita Le vamos a sumar Ya lo vi Ah, no puede ser que me lo haya dado Veinticinco azul Veinticinco azul Veinticinco blanco Veinticinco blanco Y si me dio un maldito Alguien mal le está disparando Soy yo Ah, pero pensé que había alguien Veintiocho Ahí está, muerto Bueno Es que es lo malo Que necesitábamos tirarlos Sí Como es que Ya no traían compañeros Ajá Lo que necesitamos es Que Hacerles daño Con los chingados surtidores ¿Qué hacemos? ¿Vamos a subir? Ah, caray ¿Qué? ¿Hemos traído un mini? Qué raro ¿Agarraste los forlocos de atrás? No, había un forlocos Sí, había forlocos ¿Dónde? En el En la caja que abrí Ahí están Bueno, eso es metal Pero Si quieres llevártelos tú Agra Los agros Eres tú, ¿verdad? Yo necesito metal Bueno, ahora no pueden decir Que no hemos peleado Ay, güey No sé ustedes Pero yo me estoy muriendo de frío Ya dos, tres O sea, sí hace frío Pero Muy tolerable Yo si me estoy congelando Las manos Brazos Ahorita que puedan Voy a poner una chamarra No manches Ya ando prácticamente encuadrado Vamos a traer una playera Ah, ah, ok Supongo que la gente Necesitaba esa información Bueno No es algo que oculte De las personas, ¿sabes? Es mi casa, güey Sí, sí, claro, claro Bueno, que Que fuera encuadrado A nuestras reuniones, güey Ah, sí, sí, sí Mira, de hecho Son esas ahí otras Vamos Vamos a No, vamos al drop Es que atrás es franco, ¿verdad? Sí Da igual, señor Escamilla Al señorón Escamilla Mataron a Iron Spider Boy Oh, Dios mío Mataron a Kenny Hijos de puta ¿Sabes qué? Vi South Park hasta que Hasta hace Creo que un año Dos años Yo ni lo he visto Fíjate que Es una serie muy irreverente No te voy a mirar Sí Pero creo que He llegado a ver un par de capítulos Nada más Ahí te va Pero Creo que Esa irreverencia es necesaria De vez en cuando Pues a fin de cuentas Como crítica Hace crítica social luego, ¿no? Hay gente Sí, además está cagada O sea, creo que O sea, sí es excesiva No te voy a mentir, ¿no? Pero Siento que de vez en cuando Están peleando Ok, ya vi dónde están peleando Están peleando Ahí abajo Es un dúo Contra uno Ok, ya vi al solo Ok, maté a uno No manches Tengo uno más en cuenta Me voy a echar los forlocos, man Ok No manches Pensé que estabas a full, dale No Perdona Te juro que pensé que estabas Contra uno No te preocupes Vente, vente, vente Vienen de allá Nada más hay que agarrar zona Vente, 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 vente Alguien viene ¿Dónde están? No los veo Está tirada Bien Vientos Ahí están esos botan, man Mira esto Ah, ok Es eso que yo voy a Sacar Soy en Alla Wind Venga Usa las acumulaciones aireadas En la En la tormenta Vamos a ir, güey A esperar a que nos trague la tormenta De hecho Sí me acordaba de eso También me acuerdo de la última misión ¿Cuál es la última? Desbloquear el baile En el centro de la tormenta Nah, manches En el centro del circular Ajá No es tan difícil como parece Y de hecho te indica Dónde es el centro Ya que estás en el centro Ok Pero Pero sí O sea Ya verás Vamos a aplicar un truquillo El truquillo que yo hice Ok, va, va, va Pero Está Interesante No manches Yo cuando la desbloqueé En la de acumulaciones aireadas Me tocó como Me tocó como Tres cierres De ahí Solo un ratotote Espero no cierre Todo ahí Sí Sí, no Ojalá que no Ojalá que cierre en otro lado Está medio gacho Ya estamos en Doom Ya estamos en Doom Ya la siguiente esquina es Doom Sí, es justo lo que usted dice Sí, sí, sí Sí, sí Literal Los únicos Aquí viene mucha gente Los únicos que quería eran Thor, Doom y Iron Man Madre Escucho gente Escucho a alguien Pero creo que está arriba Uy, aquí hay algo Es una trampa What? Uy Pensé que eras tú Malditas skins de Storm Me mataron No manches Están extorsionando No, me mataron a la malagueña Y mira ¿Eran dos o uno? Eso no Es que solo vi de reojo O Omnistorm Y fue como de Ah, Storm Es esa De hecho Espérame Ajá Aquí venga su compa Sí, burro La Mystic No Sí Bueno Es que no vi dónde está Ajá No vi si venía de arriba De abajo Pensé que estaba arriba Por un momento Ah, qué bebé Bueno Lo siento al alón Ya veo a alguien cayendo Ah, pero fue en Stark Sí, en Stark Industries Tengo que olvidar la final En la que Bugha ganó El título de mejor jugador De Fortnite Qué legendario Lalo No, sí, estaban bien chidas Bien chidas Ah, sí Pero jugar a esos desweyes Es otro nivel Bien, entonces Lalo No cerró aquí Bueno Es muy bueno Hay un regalito Sí, pero me equivoco De botón Presumiendo Ya están me echándonos Por locos El señor Lalo Presumiendo Sus regalitos Sí me he encontrado Varios Ahora que estoy jugando Ahí viene Ahí viene Agárrala de acá Está más cerca De donde vamos Está más cerca De nuestra ruta de escape Vente, vente, vente Sígueme, sígueme, sígueme De acá, de acá Aguanta, aguanta Ven Sígueme, sígueme, sígueme Y la vas a agarrar Uy Agárrala Ya Sígueme Hecho Cumplido Ahora intentemos sobrevivir Metrópolis Ven Sígueme Queda aquí conmigo ¿Dónde estás? No llego No llegué Acá 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 Ok, espérate Ok Síguete derecho Lo más lejos que puedas Tú sigue, tú sigue No, no, no No, no, no Porque si no te me vas a morir Ahí cédate Ahí cédate No avances Porque si no Que te quedes ahí No te alcanza Espero que si no se alcance Espera, espera, espera Sube, sube Sube, sube Sube ¿Cuántas balas, verdad? Te voy a soltar Yo encontré unas cuantas Tengo 100 De hecho ¿Cuántas tienes? Toma 17 de escópeta Ok Mira, el sebas ya sonó Ya, ahí está el sebas Ahorita vamos con el sebas ¿Qué onda, men? Sebas Hola ¿Cómo estás? Bienito, crack Bien, men, bien, bien, bien Ya vi que tienen a Tromenta Ya, güey ¿Cómo que no tienes a Al Fortnite actualizado, crack? No, crack Si soy como nivel 2 Yo te conocí humilde, güey A ver, hermano No me está faltando el respeto Ya los estoy viendo Cómo van a ganar La partida ¿Puedes hacer eso? ¿Cómo le haces para ver La partida del vato al que te haces? De hecho Sí Sí, puedes ¿Cómo le haces? Yo no sé Unirse al grupo Y mirar Hay una opción ahí Que dice Guau ¿Hay alguien disparándonos? ¿Estás viendo a Thor, güey? Si es a mí Hay un helicóptero No sé si se ha dedicado Estoy viendo No, estás viendo a Lalo No, estoy viendo a Lalo Sí, Thor es más interesante Ya la dame, ¿no, güey? Ya lo vi Está abajo Son dos Son tres Se va a armar ahí la batalla Y el helicóptero Está aterrizando con nosotros, ¿no? Sí, está arriba Otro No, Tomor Le fallé los dos tiros ¿Te mataron? No, manches Bueno, no Intenta pelear Intenta matarlos Pues ya Para pasar al siguiente Que juegues, Sebas Aquí están todos enfrente Sí Y ellos mataron Arrebete, gente Vuelta a ti Ya lo vi Ya lo vi Nada Venga Vámonos a la sala ¿Por qué todo el mundo Tiene a Tormenta? Yo no Es lo de hoy Es la nueva moda Es el nivel Sí Es que más o menos Estamos en el nivel O sea, más o menos Todos van en el mismo nivel Que nosotros Hay gente loca Que ya van Ay, sí Yo he visto a Iron Man Sí Por cierto Lalo está grabando el video Ah, sí Saluda Hola, hola Yo se lo digo Que Sebas viene de stream ¿Cómo? ¿El Sebas está estremendo? Sí El Sebas viene Ah, viene de stream ¿Qué estamos estremendo? Eh, Fall Guys Y Mario Ok, ok También Rocket, ¿no? Yo vi que le diste un rato Al Rocket Creo que con la Vale, ¿no? Eh, Rocket un rato también Sí ¿Quieres anunciarte? Anunciate Ah, no Está por ahí Digo Este gameplay Lo van a ver como Diez personas, ¿verdad? Pero Pero bueno Son diez personas Sí te sirven Yo solo digo Que la primera partida La ganamos Ah, sí Por lo menos Ya traemos Ya traemos Al que nos va a carrear El Sebas nos va a carrear Ah, de hecho El Sebas No, no creo ¿Cómo de qué no, güey? Tú siempre carreas De hecho Él tiene rato Que no ha jugado Este Vamos a aplicarla De Como por aquí, Lalo Te avientas Ajá Y abres tu paracaídas Así, luego, luego Es que Tenemos que Hacer una misión Que involucra El centro de la tormenta Exactamente Bueno, el Lalo Tiene que hacer Esa misión Toda misión Suicida Que estamos dispuestos A hacer Un millón de misiones Tú dinos cuál Y te ayudamos Ok, entonces Por aquí Me aviento Y luego Luego abro Involucra El centro de la tormenta Pero en qué sentido Sí Yo tampoco entiendo Bailar En el centro Del círculo Ok ¿Y por qué Tiene que abrir El paracaídas Luego, luego? Pues Para ver dónde ¿Dónde vas a robar? Y ir rápido Una llama ¿Dónde estará llama, güey? Creo que Sebas va a ser Sebas va, sí Alguien, alguien Está conmigo Si nos hubieras Hecho caso, Estarías con nosotros No estarías en peligro, güey Estás en peligro Voy por él Qué chingada, madre Ay, esto es todo puñera Nada más agarra mi tarjeta Ya no pasa nada En 80 segundos Ahorita veo de vengarte Tú quédate allá arriba Ok Supongo que tengo que ir Ahí ¿Qué pasó? Perdona, crack No, me traía una escopeta Y no me servía Tú cumple tu misión, Lalo No te afuedes Ok Estoy cerca Y luego qué Veo un rayo rojo Supongo que ese ¿Ese es el rayo rojo? Vea el rayo rojo Pero no está en el centro Es que Y ya desapareció ¿Dónde está? No era ese No era el rayo rojo No, supongo que ese Era el rayo rojo Ah, el de Lalo Ve Ahí A ver Más o menos baja por Ahí Sí Aquí que calcule más o menos El centro Pero no veo nada Que me indique Que sea por acá Un poquito más Atrás de ti A ver, busca atrás de ti Busca más o menos por ahí Chin Que toque Ya lo vi Ya lo vi No, espera Esta es una moneda ¿O qué es eso? Ah, ¿ya lo viste? Ya Supongo que es aquí ¿Seguro? Sí Pero me están disparando Me mando a matar Busca rápido El icono Busca rápido El símbolo Baila rápido Baila rápido Baila rápido Baila rápido Listo Puedo morir en paz Bien Mátenme Mátenme ¿No te vean? Mátenme Estoy enfrente de ustedes Y soy manco ¿Cómo no te vean? Güey, cuando los estabas esquivando Te dieron todas Sí Y cuando te quedaste quieto Ninguna Es que ve todas las balas bailando ¿A dónde? ¿Dónde tienes misión, Seba? No, ahorita no se preocupen por las misiones Ya sé Nada más hay que aguantar Sí, tengo misión aquí Bueno, sí traes misión ahí Sí, a lo mejor sí traigo misión ahí Pero... Seguramente ¿Derotaste a Doom 3 veces o no? Ahí es un suicidio, ¿no? No Dominio, Doom No Tengo una duda ¿Derrotaste a Doom 3 veces o no? Doom 3 veces, sí Eso sí lo logré hacer Ah, entonces no tienes misión aquí Vamos a... Bueno, sí, caemos ahí En una casita y nos vamos En el carro ¿Va? Va Corro, 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 corro Corro, 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 corro Eso fue contra mí Ah, estúpido el arma Ah, ya me tiraron Chin Aquí no está A mí, había un jugador aquí Nos están buscando ¿Te extorsionaron? Ya me mataron Sí, me extorsionaron y ya me mataron ¿Pero te introgaron? Ah, Sebas, ven acá Ven acá, ven acá, salte de la casa Ven acá Sí, se salen ahí Bailen el pastel y come rebanada Se lo marqué ¿Qué vas? Creo que te están disparando Sí Tiro, no te hace Si me mataron Bueno Haz tu misión No hay caso Chihuahua No, elrecita Venga Vamos acá a ver si encontramos un heraldo, ¿no? Va ¿El heraldo? ¿Cuál heraldo? Hay un robot rojo Que te hace un chorro de daño ¿Y por qué lo quieres encontrar? ¿Nos vas a matar? Porque hay una misión que tienes que dañarlo Primero tienes que destruir a 20 de sus esbirros Te cuases Y este... ¿A 20? Y luego tienes que hacer de 4,000 de daño No, es 10,000 de daño Ah, 10,000, perdón Sí, 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 sí Con los restos de uno de los esbirros Ah, está aquí conmigo, ¿cierto? Uy Pero... Abajo Sí, me brinco Abajo No, ya encontró un... El arma se lo agarré Eh... Y... Ahi está Está bailando, ven, venga, que llegue el día de hoy. ¡Ah! ¡Qué cruel! Ese cero. Payaso. Ya se curó. Bien, entonces. Te llegan, te llegan, te llegan, te llegan. Lo sé. El de rato va a caer ahí. ¿Viste el rollo? No. Va a caer por ahí. Vientos. Bueno, Ater. Y tengo que comer pasto también. Sí, come todas las rebanadas. Déjale, déjase la rata. ¿Quién disparó? ¿Fue eso tú subas? Sí. ¿Están bailando? Mate a uno, pero... ...lo remate. Sí. ¿Traía compa? Ah, es que estamos en la escuadra. Creo que sí, traía compa, pero no sé dónde. Ahí está su loot. Sí, su compa debe estar ahí. Ok. Ok, vámonos. Chin, chin, chin. El carro. Voy por un carro. Ok. Intenten alejarse de la tormenta lo más que puedan. O sea, váyanse por el camino de la carretera. Sí. Hay un carro ahí, pero no sé si funciona. Ahí viene alguien. El Wolverine. ¿Wolverine? ¿What? No se puede encontrar él. Está súper roto. Ya lo tiramos. Intenuye de él. Ya lo tiramos. Wow. Y lo agarramos lejos. Yo lo agarré sin arma. ¿Qué hacen estas cosas? Son las garras de Wolverine. Están chidas, están muy chidas. Sí, están chidas. Esquivar, corte. Sí. Y si no... Si le aplican aquí también, te debe regenerar. ¿Tienes más minis? Sí, me están dando. Sí, toma. Acá otro bato. Tengo uno nada más. Procura... Va a sumarte mucho. ¿Vamos en helicóptero o qué? Ah, vámonos. Vente, muérense. ¿Dónde está? Yo me caí. Ven acá. Ya lo vi. Jaja. Estoy a punto de morir. No, Sebas. Ah, sí, mentira. Aguasetor, te llegan, te llegan. Se hizo lo que se pudo. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. No oigo a nadie. Algo está pasando. Ok, dejé de escuchar a los muchachos. No sé si ellos me están escuchando a mí, pero yo a ellos no. Está raro, no sé qué habrá pasado. Y obviamente esto interfiere en nuestra comunicación. Puede pasar cualquier cosa. Creo que Sebas también se está peleando. No. Ok, es con los mismos de enfrente. Ok, creo que se ayudó un poco. Otro, sí, fue a ver qué había roba. No sé si no le gustó agarrar el botequín o qué. Este, no hay nada más. Muchachos, no los oigo. Espero ustedes a mí, sí. Tor, golpeame si me escuchas. Ok, si quiere el botequín. Ok, cayó un drop. Tor lleva hacia él. No sé si eso significa problemas. Sí, alguien va cayendo. Les avisé, espero no se atarde. Pero... Vendrá con alguien más. Tiene tres azules, eso es bueno. No puede ser que me dé. Viene un bato, ese es malo. Está en blanco, no puede ser. No viene de arriba. Ah, ya. Las nuevas misiones de la semana, ¿verdad? También. Antes vamos directo por Wolverine de una vez. ¿Estás listo, madre mía? Sí. De hecho, yo dije, si ustedes... Cuando te quito un botequín... Que me di cuenta que lo necesitabas después... Este... Te dije, a ver, dame un golpe... Si quieres el botequín. Dame dos y no. Yo te estaba diciendo... Yo te estaba diciendo... Lalo, Lalo... Avienta el chingado de botequín que acabas de tomar, güey. Sí. Porque a mí... Yo lo iba a agarrar, ¿no? Y no lo agarré y lo agarraste tú. Dice... No, 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 Lalo. Suéltale el botequín. Suéltale el botequín. Y ya de repente el Sebas vio que él tenía uno. Sí. De hecho, cuando te pasó dije... Ah, y él quería botequín. Sí. Yo le dije que me golpearas y lo quería. Hasta aquí mi reporte de máquinas de garra. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? Esperemos, lo muestras en un video. ¿Cómo lo...? ¿Cómo consigues cosas? Te voy a decir por qué casi... Te voy a decir por qué casi no lo grabó, güey. Porque es mucho tiempo. O sea, si te estoy sincero es mucho tiempo. No, pero... O sea, hay máquinas en las... Me refiero a un compendio de tus éxitos. Ah, bueno. Porque sí, grabar... Lo he pensado, güey. Pero no, güey. O sea, hay veces en las... Tres horas viendo máquinas. Y mostrar... Mostrar los premios que haces. Este... Y luego ni sale nada. Mostrar tus premios. Va, va, va. Vamos por acá. Ok. Vuelve y me aparece... En Alameda Frigida. Y entre la fort... Y entre la fortilla y pantano pegajoso. Sí. ¿Es acá? O sea, es por ahí, güey. O sea, es de esa esquina... Hacia los árboles. Escuché como una gallina o algo así. Quién sabe qué fue. Y una gallina. Ajá. ¿Dónde lo hizo? Me choca que lo... Me choca que lo primero que encuentro son balas, pero normas. No te he presumido lo que he ganado en máquinas de Japón, ¿verdad? Ya no. No sé si la gente lo sabe, pero Torre es un experto en juegos de guerra japoneses. Sí, tú eres a madre. Tú eres a madre. Juego tres aplicaciones. Es la primera vez que gano. No manches. Toreba. ¿Y qué otra? Juego tres. Toreba. Otra que se llama DS7. Y otra que se llama... Cantenda Ineo. Japan Cloud Machine o así se llama. No manches. Creo. Ah, pues fue aquí, ¿verdad? Se atravesó. Sí. Yo también por acá me lo tope la vez pasada. Vamos a ver si está por acá. O si está en otro lado. Lo molesto es que este güey no tiene secuaces. Sí, de hecho. No, imagínate secuaces de Wolverine. ¿Cómo serían, güey? No, no, no. Es que acuérdate que los secuaces si los extorsionas te dicen dónde es tu voz. Ah, sí, cierto. Bueno, no sé si alguna vez has te extorsionado un secuazo para que te diga dónde es tu voz. Sí, por accidente, de hecho. Quería cargarlo como me habías dicho. El voz te sale en una coronita. Yo estoy de otro lado y no veo nada. Está cerrando la tormenta ya. Pues quien lo vea primero... Corre. Porque no va a poder solo. ¿Sabes qué es lo malo? Que viene la pinche top. Ajá. ¿Quieres cambiar de lugares? Puta. No, no llegas. Cambiamos de lugares. No, mami. Pendejo. No manches. Revíeme. Quería cambiar de lugar y me aventé. ¿Dónde estás? Aquí abajito. No te aventé todavía. No te aventé. Vamos, bájate. Castillo izquierdo. Castillo izquierdo. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Un otro de franco. Vamos, vamos. Brincón, ¿no? Uy, uy. Oh. Bueno. Escucho pasos. Uy, Dios. Sí. Un Iron Man. Ay, 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 ay. Déjame matar. No lo veo. ¿Dónde está? Ah, está aquí al lado. No lo ve. Me tiró. Un me tiró. Sí, hay medio el Iron Man y ya me llegó este otro con la escopeta. Tú vive. Tú vive. Trata de ganar. No me revivas. Es difícil porque está más bajo. Tú concéntrate en ganar. No, fuck. Ya estamos bien. Bueno, vamos igual, ¿no? Venga, venga, venga. ¿Es en serio? ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Qué, güey? ¿Ya era hora? Donald Trump da positivo a COVID. ¿Te vado? Iba a decir algo, pero estamos grabando video, entonces... Voy a hacerme el horror. Vamos a la meda a ver si ahora sí no nos encontramos. Eso que te iba a decir es si nos íbamos más hacia la meda. Solo digo, solo digo, no es que se desee mal, pero... Después de tanta tontería que he hecho, pues como que ya era hora, ¿no? De que algo le pasara para que... A lo mejor así... Este... Pensara un poquito mejor las cosas, ¿no? Así debe ser cuando juguemos. Oh, que hay un vato. Caracoles, no pases la tarjeta. Yo no tengo armas. No te parece que me lo haya dado. Dime... ¿De dónde? ¿De quién eres? Ahí viene su compa. Ay, qué buena onda. Sí viene a reír. Eres un monstruo, güey. Ahí están armas, no tengo nada. ¿Dónde está? Fincha monstruo de mierda, güey. Ahí atrás de mí. De arriba. Más atrás de ti, está arriba de ti. Qué diferente. Disculpa. Me escondo, me escondo, me escondo. Perdóname, Caramelito. Quítate. Lleado este arbo. Toma, te digo esto. ¿Qué? La escopeta. Es segunda, agárrate. De arriba hay un cofre. Creo que ya había Wolverine. ¿Neta? Sí, te lo juro. Si no es Wolverine. Es un hueco. Sí, sí es Wolverine, güey. Aguanta, aguanta, aguanta. Ahí, güey, güey. Vente. Híjole, pero nos abarán los dos. Esa es la pregunta. Yo digo que sí. Si no, pues... Ya lo vi. El que lo tire, güey. ¿Estás listo? Pues ya, vale. Me estoy acercando. Ya volví, madre. Ya volví, madre. No lo puse a bailar. ¿What? Dale, dale. Ya casi, ya casi, ya casi. Bueno. Dale. Remátalo, remátalo, porque él se cura. Remátalo, porque se para. Remátalo, remátalo. Me quedé sin balas. Sí, me la dio. Perfecto. Sí, me la dio. Revígame. Ah, no había visto que te había tirado. Ya está. Después de una hora de juego. Y como 15 partidas. Ahí viene alguien. ¿Dónde está? No sé, pero lo escucho en la tirolesa. Mejor nos pasa por encima. Ya, tira, 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 tira. No me deja. Y agarra de Wolverine. Suéltalos. Suéltalos, entonces. Ah, ching. Intenta soltarlos. O sea, no aventarlos. Ajá. Quitarlos de tu inventario. Es que no me dejas hacer nada. Ahí está. Venga. Qué genial. Me quedé sin balas. ¿Qué? Veremos si... Ay, güey, tormenta. Ah, bueno, cierro aquí. Justo. Puta madre. Uy. Apenito. Te iba a decir, ya valió. Qué bien tocado y... Sí. Qué estúpida tormenta. Está ronda acá. Bueno, que sea... Que sea 14 balitas. Uy. ¿Quién fue? Uy. Te dieron, ¿no? Fue Franco, ¿no? No, me te dieron. No, no, vato. Intenta que no te dan. Es que yo no las veo. Yo tampoco. Pero no me dejo agarrar las balas. Casi no tengo balas. Vente. Tígame. Yo tampoco. Me las acabé en Wolverine. Ya, Gerardo. Uy. Cayeron. No, manches. No pueden ir a darle una vez cuando vuelve. Supongo que ya te lo quitaron. Ya. Está bien roto. ¿No tenías cargado el de Wolverine? No. Apenas me lo puse justo cuando iban llegando. No pasa nada. Sin moneda. Siguiente. Y el traje. Equipar. Sí, con la capa de Thor. En mi caso creo que se puso el... Bueno. Ponte la chompa de sentinela. Ya está. Una gallina otra vez. La gallina es mía. Pero según yo no fue la que sonó cuando estábamos allá. A lo mejor y sí. Pero ya tiene la sensación de que no. Ah, es tu planeador. Es una gallina. Y la amo. Hay gente conmigo y no tengo arma. Yo escucho un auto. Está cerca. Ah, guap. Me llegan. Sí. Ah, me atropelló. Me sacó volando. ¿Me mató? No, pero está a punto. Me queda siete de vida. Me va a disparar. Supongo. Me quiere atropellar. Me atropelló. Y ahora atropelló a un equipo. Sí. Ese era su culpa. ¿Lo hicieron bailar? No, no era su culpa. Me volvió a atropellar. Perdona, pero... Mi compas está tirado y tengo que ir por él. Esos son compas. Me queda 44 de vida, pero hay dos aquí. Y... Un auto que me atropelló. Ya estoy. Están entrando a la casa. Ya estoy. Y el auto sigue cerca. No importa. La Mystic ya se está yendo. No importa. Está tu idea. Nada más te estoy avisando. Se fue hacia tu izquierda. Y la otra. Debe seguir en la cabaña. Ah, ya la vi. Yo tengo nada de armas. Toma. Y te doy balas. Oh, no. No tengo. Las que están cargadas. Sí, sí, sí. Sí, está bien. Ahí está su compa. Ok. No, no, no. Entonces... Vamos a la cabaña. No, la cabaña no tiene armas. Vámonos más lejos. Estamos y nos con por allá porque... No parece que hay pelea en todos lados. ¿Sabes, Lalo? ¿Te peleaste? No. Me empezaron a disparar desde atrás. Creo que son los mismos hace rato. Sí, ahí llega. Son los mismos hace rato. Pero intenta venir para acá. Venga, venga, venga. Tú puedes. No te voltees. No te voltees. Necesito que llegues para acá. Vente, vente, vente. Más, 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 más. Ahí, quédate. Venga, Lalo. Vente. No te metas a la cabaña. No hay nada. Ok. Digo que yo caí y mi arma no puede tener. El arma la saqué de acá, de hecho. Venga. Creo que se fue hacia allá. Venga, Lalo. Hacia donde vas, justamente. No importa, no importa. No te preocupes. Tranquilo, ya no lo ves. Recupera vida como Wolverine. Cumplido. Con un golpe, con un par de golpes que le hubiera hecho con el Wolverine. Pero sí. Hay gente. Tal cual suelo utilizar la habilidad. Es que yo te haría apuesta. Pero cuando quise golpear uno, me llegó otro por la espalda. Te llegan por la izquierda. Gracias. Venga, dale, dale, dale. Tú puedes, tú puedes. Aquí. Porque estaba en blanco, carajo. Yo creo que acá. Veo solitario aquí. Mientras no me caiga nadie. O en esa granjilla. No, ahí está caiendo gente. Ya la vi. Y ahí es donde me tiraron otra vez. Interesante. No manches. ¿Dónde estás? Fue una buena pelea. Me puso a bailar dos veces, güey. No te pones, Lalo. Tú. La misión de Wolverine. Wolverinealos, por ahí, man. Yo sé que tú tienes el poder de ser Wolverine. No, no llegas. Estoy ya bien morado. No nos engañemos, Lalo. No nos engañemos. Espero toparme con algún arma. En el camino. Y aunque se alcance a tu tarjeta. Sí llego, sí llego, sí llego, sí llego. Nadie me ve, nadie me ve, nadie me ve. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, no llego. Ya hay un vato. No manches, casi llegaba. Está bien débil. Pues vamos, ¿no? Seguramente va a haber gente. Creo que el de Castillo Corral va a ser más sencilla. Rune, piedra en Castillo Corral. Y consume un pez legendario. Podríamos cazar también ahí. No sé. Ya me metí, güey. Perdóname, Lalo. Sí, sí, ya le hago. Perdóname. No fue muy claro. Yo marqué y me aventé. Es que aquí seguramente hay gente, güey. Sí, de hecho mucha gente está cayendo. Podemos hacer kills. Allá va un vato. Y si hay misión. Aprovecha cuando hay misión. Ven por la tarjeta de tu compa. Uno muerto. Venga. ¿Te extorsionaste o lo remataste? No estaría, compa. Estaba solo. Ah, ok. A lo mejor era el compa del vato que yo maté. Chance. Uy, ya lo vi. En batalla arriba. Uy. Acá hay otro. Tú, te dejo al Wolverine. No quieres te ayudo bajando la vida, perro. Distrayándolo, perro. No manches. No manches. No. Y no remataste su compa. Qué pendejo. Ah, bueno. Soy manco con M. ¿Qué hacemos ahorita? Ah, también ya he cumplido la de... Hacer daño 10 segundos después de brincar en una sombrilla. Felicidades. Requirió como tres partidas, pero se consiguió. Ok. No es tan difícil, pero... No. Me queda relemania. Ajá. Ya vino el hecho... Este... No se me hizo difícil. Sí, no. Te va a llegar la tormenta. A mí solo me va a llegar mi destino. A ti te llegará la tormenta. Comprendo. Buena filosofía. De hecho, voy a ir por el drop. ¿Sabes por qué? ¿Dónde está el drop? Porque la tormenta me la pela, perro, me la pela, pero... Ah, ya. Está cerquita. ¿Sabes quién me la pela? Me disparan. Me disparan. ¿Dónde está? 24, 24 azul. ¿Cuál es? 37 azul. Ay, carga, 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 carga. 27 blanco. Murió. Uy, será más chida. Nunca me había tocado. Poca gente como tú, de crack. Riff es el asunto de Rafa. Le gusta el crack. ¿Ya vio? A mí la tormenta no me hace daño. De fatal mangos. Arriba a ti. Arriba a ti. ¿Qué? Se está yendo. Yo le hago daño a la tormenta. Como que llegó a ver qué onda y se fue. Seguramente se va a quedar allá. ¿Le doy o no? Ya se fue. Bueno, no se ve desde aquí. Nada más. ¿Eh? Ahí aquí hay alguien más. ¿Dónde? ¿Aquí? Escucho bolas por ahí. Sí, conmigo. Y hay otro allá arriba. Aguas. Allá llega alguien más. Ya casi, ya casi, ya casi. Tirado. Su compa es el que está allá arriba. Y hay un helicóptero disparando. ¿A dónde vas? Está acá abajo. Uy. Uy, maté a alguien que te llegaba. Y bien bonito. Es su compa. El compa del que estaba aquí. Del que tiré. ¿Hay alguien más me dispara? Sí. Ay, Dios. No lo vi. Tirado. Me preocupa el helicóptero que viene por acá. Te apures. ¿Tienes franco? ¿Tienes escamillo? Sí, pero ahorita me volteé tantito. Aguántame. Ahí están peleando. Y el de atrás está adentro. Le damos aquí a una. Sí, me caí. No manches. Sí. Esto se me acabó. Debería poder matar. Trae franco. Sí, ya me dio. Aguas. Y el otro viene por acá. Aquí está la máquina de vendas. Te puedes curar con eso. Aquí está. Es un dom. Y tiene más poderes el dom. Y está quemando el lugar. Ya me está quemando. Me cerró el lugar, el maldito. Estás abajo, ¿verdad? Sí. ¿De dónde marqué? Ven acá. Sígueme, sígueme. Intento seguirme. Aquí están. Aquí están. Me tiraron. Nada, me los tope de frente. Van saliendo al lugar donde marcaste. No, es que aquí hay un vato también. Aquí, ¿verdad? Tu pollo, no puedo. Qué tontería. ¿Los ves? No. No. Soy uno contra dos, ¿no? Sí. De aquí porque me mató. No soy yo tampoco, güey. Están ahí abajito. Están construyendo para ir contigo. De hecho. Son Wolverine y Undo. Pendejo. Estoy bien, pendejo. Aguas, Genki-Dama. Y ya vi. Podría estar más. El otro está arriba. Tengo uno. No traigo nada de materiales, güey. Pelea. Sí, ya pelea. Me cae, ya lo pendejo. Manches, no le dije. Trae las garras. No, manches. No. Los dos traían poderes. Sí. Pues bueno. Nos conformamos con haber conseguido el traje de Wolverine. Ya después veremos. No, papá. Y adivinas, no sabes lo que acabo de conseguir. ¿Qué conseguiste? No, manches. Ah, súper bien. Pues ya estoy a un nivel también. Buena, buena. Ah, sí, es cierto. Sí. Él es un enfermo. Pues va a ser otra vez. Gracias por acompañarnos a día de hoy. Buenas partidas. Sí, señor Sebas también. Así que. ¿Algo que decirle a la gente? Que se suscriban. Que comenten. Todas esas cosas bonitas, ¿no? Que coman frutas y verduras, ¿no? Que coman frutas y verduras. Y usen cubrebocas. Perfecto. Por favor. Usen cubrebocas y dejen que les tomen la temperatura en la frente. Porque el mundo está demasiado mal como para ponerlo peor. ¿Verdad? Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no me da la manita arriba, comentar, compartir y suscribirse para nuevo contenido. Darle a la campanita para que les avise con su nuevo video. Y sin nuestras redes sociales, Facebook e Instagram y una cota red personal que vamos a dejar por aquí. Y ya sin nada más comentar, aquí nos despedimos. Yo soy Dalo Fonseca. El señor Thor estuvo con nosotros jugando. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!